Nuestros amigos de Amazon se suman a la campaña de entrega de juguetes más grande del mundo y lo hacen apoyando la creación de un juego de realidad virtual para todos los visitantes de la estación espacial TV Azteca Villa Juguetón. Desarrollamos un sistema y es un videojuego donde podemos involucrar a los chavitos en que se pongan un sistema de realidad virtual denominado Oculus. Un mundo en donde tú eliges una nave, que en este caso es la nave de Skimi y vas atravesando la galaxia y vas recolectando cajas y también vas recolectando estrellas para poder llegar a una plataforma final en donde la misión es prender la estrella que está apagada. El área de sistemas de TV Azteca trabajó en conjunto para la realización de este fantástico juego. Se llevan lo mejor de los dos mundos, ayudan a una noble causa, traen un juguete y además se pasan un super rato divertido en todos los stands aquí de Villa Juguetón. Esto y más es lo que puedes encontrar en la estación espacial TV Azteca Villa Juguetón. Quiero hacer la invitación a toda la gente para que pueda visitar la estación espacial y puedan conocer y hacer un viaje en realidad virtual a través de esta nave y recaudar todos los juguetes que perdieron los reyes a través de este juego. Mariana y Parrea, Juguetón.